Hola, buenas noches. ¿Pueden escucharme bien? Afirmativo. Perfecto, vamos a iniciar ya, ¿verdad? Porque si no, si nos quedamos esperando a que los demás se conecten, amanecemos, creo yo. Bien, vamos a iniciar ya de una sola vez y, antes que nada, quiero mostrarles su avance hasta el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo los estaba monitoreando, y déjenme decirles, de que hay muchos que se van atrasando más de lo que deberían. Si ustedes se fijan, hay personas que no han finalizado la unidad 1, no van ni por la mitad de la unidad 1. Y ese ya es un problema. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nosotros hoy vamos a estar estudiando el contenido de la unidad 3. O sea, que usted sí o sí debe estar ya en la unidad 2, porque el día viernes, el día viernes, ¿cierto? Vamos a estar viendo el contenido de la unidad 4. ¿Por qué? Porque yo la próxima semana voy a estar asignando ya el primer test. Y si usted no está finalizando unidad 3 para el próximo lunes, yo no le voy a asignar examen. Eso desde ya se lo comunico, de que como mínimo usted ya debe estar a un 70, 80% de unidad 3, para que yo le pueda asignar el primer test. Si no, yo no se lo voy a asignar hasta que usted esté ya completando unidad 4. ¿Por qué? Porque lo conveniente sería después de unidad 4, pero sé de que ya lo que es unidad 3, saltar a la unidad 4 es bastante sencillo, siempre y cuando usted ya esté por finalizar esa unidad. Pero si usted está en unidad 2 o va iniciando unidad 3, lo siento, yo no le voy a asignar ese test. Se lo comunico desde ya, porque también sé que, por ejemplo, el contenido que estamos viendo para hoy, que está programado, mejor dicho, para hoy, ustedes lo iban a ver el día lunes. No, 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 perdón, estoy bien perdida, el día viernes. Pero, dado el hecho que yo tenía un internet por el suelo, no se pudo hacer. Entonces, por eso se mueve para hoy, pero eso quiere decir de que usted, si no tuvo tutoría, porque también se va a dar muchas veces, uno como tutor sabe cuando ustedes van trabajando en los tiempos correctos o que el trabajo de lo que son las tutorías se está llevando de una manera que no necesariamente usted necesita ir corriendo o que no necesariamente usted necesita lo que es tutorías. Todos los, ambos días en la semana que están programados, se puede correr fechas en tutorías, pero eso no quiere decir de que usted no va a trabajar en esos días en la plataforma. Incluso cuando yo les comunico que no vamos a tener clases, de que hay algún inconveniente o lo que sea, yo les digo, trabaje en la plataforma, usted puede trabajar en la plataforma. Y si se los he estado diciendo, incluso se los dije el viernes, fue precisamente por eso. Porque hay personas de que ya tienen más de una semana que no les registra ningún avance en la plataforma, nada. Y estamos hablando de que ya estamos en segunda semana, ya casi saltando a la tercera, y hay personas en unidad uno, y estamos hablando también de que esas personas de unidad uno solo han hecho a lo mucho una lección de seis o siete que puede tener la unidad. Entonces, por favor, eso sí debo decirles, necesito un poquito más de compromiso. Sé que hay personas que están trabajando bien, que no hay como que yo le vaya a decir, ay, no, de que usted va atrasado. Porque hay personas, incluso, ustedes lo están viendo, hay personas que ya están en unidad tres, que hay una persona que ya completó el contenido de la unidad tres, contenido que apenas hoy vamos a ver. Pero, con respecto a eso, yo nunca le voy a decir nada. Pero, ¿qué pasa con personas de que apenas han tocado la plataforma, que apenas tienen un poquito de registro a estas fechas? Como mínimo, usted ya debe tener la unidad uno completada. Si usted aún no lo ha hecho, por favor, hacerlo, porque no quiero que se vaya a empezar a atrasar. Para la otra semana, usted va a tener programado test y probablemente en la próxima tutoría yo le esté mencionando cuál va a ser su primera actividad extra. Porque recuerde que usted debe cumplir con dos actividades extras, aparte del trabajo en la plataforma y los exámenes. Entonces, nada más eso, ¿verdad? Hacerles esa mención, por favor, trabajar. Y, pues, si tienen algún inconveniente, nada más notificármelo. Ahora bien, ya nos vamos a mover de una vez a lo que es el contenido de la unidad 3. En la última tutoría, nosotros estuvimos hablando acerca de quantifiers. ¿Se acuerdan cuáles eran los quantifiers con los que nosotros estuvimos hablando? O los que estuvimos mencionando, mejor dicho. Los cuantificadores, los que nos ayudaban a determinar ciertas cantidades. No ser exactos, pero nos daban más o menos la idea de hablar de cantidades. ¿Lo recuerdan? Por ejemplo, si hablaba de libro, a lot, a few, ¿qué más? Porque eran varios. Eran varios. Much. Much. Many. Any. Ajá. Ok. Ah, pues, sí. Ahora bien. Ah, lo que era el son y el any. ¿Cuándo nosotros usábamos son y cuándo nosotros usábamos any? Si no me equivoco, en el caso de some, era como cuando eran afirmaciones y preguntas. Si no me recuerdo, en el caso de any, creo que eran hacer como negaciones y preguntas. Creo que también se pueden hacer con any. Ajá, ok. Thank you, Douglas. Álvaro, ¿tiene alguna idea del uso de some y any? No, el some, usted dijo que era solo para afirmaciones. Ajá. Para preguntas y para negaciones era any. Es any. Ahora bien, nosotros usábamos some y any en singulares o en plurales. ¿No recuerdan? Es plurales. Es lo que. Actualmente en ambas. Porque usábamos some y any, obviamente, teniendo en cuenta de que some lo usamos solo en afirmaciones. Negación y preguntas va a ir any. Ahora bien, some y any los usamos para singulares cuando el nombre del que estamos haciendo mención es incontable. Por ejemplo, there is some light in my room. Ahí hay un poco de luz en mi cuarto. Recuerden que los uncountables no tienen plural, pero con ellos sí vamos a hacer uso de some y any, aunque sean singulares. Y con los contables vamos a usar some y any, pero con los plurales. There are some shoes in my room. Ahí hay algunos zapatos. Zapatos es el nombre contable, pero está en plural. Ahí es donde hacemos esa aplicación. ¿Ok? Nada más esto era para ver si se acordaban y si más o menos me dan a entender de que sí se recuerdan de la última clase. Bien, ahora vamos a estar estudiando lo que es el contenido de la unidad tres. El nombre de la unidad tres dice Getting Help. Y el contenido es Directions to the Museum, Clean House Agency, Newsstand, Present Simple Statements, Present Simple Just No Questions, Present Simple WH Questions, and Directions. Obviamente, en lo que yo me voy a estar enfocando va a ser en esta última parte, el presente simple. El presente simple nosotros lo podemos formular ya sea con tu vi o con verbos. Con tu vi, nosotros ya lo hemos estudiado. I am, you are, we are, bla, bla, bla. Entonces, ahora lo vamos a estar trabajando, ese presente simple, en afirmación, negación y pregunta, pero con verbos comunes. ¿Cuáles son los verbos comunes? Todas las acciones que nosotros queramos hacer. Reír, hablar, cantar, comer, dormir y así sucesivamente. Pero, ahí lo vamos a estar viendo en afirmación, como lo decía, negación, pregunta y también la pregunta, pero con WH Questions. ¿Cuáles son las WH Questions? Todas esas que nos ayudan a saber qué, cómo, cuándo, dónde, quién, por qué sucede algo. ¿Ok? Entonces, también vamos a estar mencionando un poquito acerca de direcciones. Si usted estuvo a lo que es First Discovery, se recuerda de las preposiciones. In front of, next to, between, and so on. Entonces, a las direcciones también hacemos uso de ellas, pero le vamos a ir agregando un poquito más de vocabulario. So, now we are going to be moving to the PowerPoint presentation. Just let me know if you can see it, please. Solo me confirman que siguen viendo mi pantalla, por favor. Yes, teacher. Perfecto. Ok, we have present simple. Again, vuelvo a decirle el presente simple. Hay dos formas de subuso. Con to be, porque es la misma estructura. Solo que, si usted tiene subject, verb, and complement, la parte de verb, usted puede trabajarla solo con to be o con verbos comunes. Pero, no puede ser uso de ambos. Si va a ser uso de ambos, ya debe ser otro tiempo y otra aplicación. Entonces, hoy vamos a estar estudiando lo que es verbos comunes en el presente simple. Pero, también tenemos que empezar a trabajar con los cambios que sufren las terceras personas. Ahorita lo vamos a ver. Permítame. Bien, necesito un voluntario que me ayude a leer la definición del presente simple. Ok. The simple present is a verb tense we too may use. We use the simple present tense when an action is happening right now or when it happens regularly. Ok. Thank you, Álvaro. Tal cual, su corta definición dice que tiene dos usos o en las maneras donde nosotros lo podemos aplicar el presente simple. Cuando hablamos de que una acción está sucediendo tal cual en el momento o cuando dicha acción sucede regularmente. Puede ser que esa acción sucedió hoy, va a suceder mañana o periódicamente va a estar pasando. Entonces, tenemos acá afirmación. La primera parte es más de los cambios gramaticales o cambios de letreo, spelling o ortográficos que sufre el verbo. Vuelvo y repito los verbos, pues aquí tenemos ir, ver, lavar, extrañar, beber, bailar, estudiar. Pero tenemos muchísimos más verbos. Dice la definición. In the simple present, most regular verbs use the root form except in the third person singular, which ends in S. For a few verbs, the third person singular ends with ES instead of S. Typically, these are verbs whose root form ends in O, CH, SH, or SS. ¿Qué quiere decir? Estos cambios que van a tener acá solo son en tercera persona singular. ¿Cuál es la tercera persona singular? Cuando usted hace mención de he, she, o it. Cuando va a hablar de él, ella, o eso, recuerde que el it hace referencia a animales o cosas, pero singular. Si usted va a hablar de una hamaca, de un sillón, de un televisor, ahí puede hacer referencia con el it, reemplazándolo. Si usted va a hablar de un perro, de un gato, de una vaca, puede reemplazar con it. Pero si usted va a hablar de dos perros, de dos sillas, de dos camas o más, ya es they. Porque el they lo usamos para personas, animales o cosas, plural. Porque estamos diciendo, mejor dicho, ellos. Bien. Entonces, la tercera persona decíamos que eran. ¿Me pueden ayudar? ¿Cuál era la tercera persona singular? He, she, it. He, she, and it. Bien. Este cambio gramatical en los verbos solo es para he, she, and it. Pero si usted va a estar hablando de I, you, we, they, usted va a usar el verbo tal cual como lo conocemos. Infinitivo. Bueno, mi recomendación, si usted maneja ya ciertos verbos, agregue más verbos al vocabulario. Al menos agregue dos verbos por día. Porque verbos hay muchísimos. Yo no le puedo decir, yo le voy a dar un listado de verbos. Porque el hecho de yo darle un listado de verbos, yo sé que me quedó corta. O sea, yo le puedo dar a usted doscientos, trescientos verbos, pero yo no sé qué tan aplicables son esos verbos a su vida, a su diario vivir. Porque yo le puedo mencionar, a mí me dieron un listado como de mil verbos. De esos mil verbos yo a lo mucho me aprendí cien. Porque los otros era como que, yo para qué los voy a ocupar. A medida, yo iba necesitando ciertas acciones que las ocupaba ya en mi día a día, yo iba aprendiendo esos verbos. Y así es como se van agregando verbos. Yo no le puedo decir, ¿sabe qué? Al final de este módulo usted me tiene que memorizar trescientos verbos. No. Porque los más comunes ya sabemos, correr, comer, trabajar, dormir, estudiar, leer, cantar. Pero las acciones que nosotros hacemos, empecemos por eso. ¿Cuáles son las acciones que nosotros hacemos más a menudo? Jugar, cantar, regar, conducir. Esas son acciones comunes. Esas son las primeras partes de verbos que usted va a aprender. Lo que más usted haga, lo que más usted repita, es lo primerito que usted se va a aprender en acciones. Obviamente, me hago referencia a verbos. Después, puede ser de que tal vez yo le dé algún verbo o que usted en algún ejercicio necesite otro verbo y lo va a ir agregando por su cuenta. Porque tal cual usted se va a ir adaptando, o mejor dicho, su conocimiento se va a ir adaptando de acuerdo a sus necesidades. Entonces, aquí tenemos creo que siete verbos. No sé si los siete verbos que están acá, usted ya los identificaba antes. Si no, pues, ya tenemos una base. Pero mi recomendación, a partir de hoy, esa va a ser una tarea suya. Que al menos agregue dos verbos diarios. No le digo uno porque se va a tardar mucho, pero al menos dos verbos. Yo siento que dos verbos es hasta muy poquito, porque yo siempre he dicho que deben ser unos cinco verbos por día. Pero, por cualquier cosa, al menos dos verbos. Porque si estamos hablando de que en el mes son, creo que marzo trae 31 días. Duplíquelo. ¿Cuántos verbos se va a estar aprendiendo en todo el mes? Entonces, ya ahí ya tenemos una base. Así es de que eso ya es meramente de usted. Yo no le voy a estar diciendo, ajá, ¿y cuántos verbos se aprendió hoy? ¿Cuántos verbos piensa aprenderse para mañana? No. Ahí es de usted. Porque ahorita nosotros estamos empezando a estudiar con verbos en infinitivo. O sea, en presente. Pero esos verbos para el siguiente nivel ya van a ir en pasado. ¿Y qué pasa si usted no maneja aún los verbos en presente? ¿Cómo va a pasar esos verbos a pasado? Entonces, por eso, también usted debe cumplir y hacer su tarea, ¿verdad? Bien, continuando. Dice, para tercera persona. Y esa es la que me voy a enfocar ahorita. Porque en la primera persona usted no va a tener ningún cambio. Tal cual, go, watch, watch, miss, dream, dance, study. Y that's it. But what about third person? If you're going to be talking about he, she, and it, you need to make some changes in the verbs. Okay? Keep in mind that part. The verb is going to be meaning the same. Si yo digo, I go to the park, yo digo, yo voy al parque. Pero, si quiero hablar de él, he goes to the park. No voy a decir, he go to the park. Usted me lo puede decir, he go to the park, she go to the park. Y yo le voy a entender. Pero gramaticalmente está incorrecto. Porque no está haciendo uso de las reglas de la tercera persona. Pero, si usted me dice, he goes to the park. Usted también me está diciendo, él va al parque. No crea que solo porque su verbo va a terminar en ese, es, o ies, por ejemplo, en el study, no piense de que significa otra cosa. Es lo mismo. Significan exactamente lo mismo. Solo es que se le aplica a la tercera persona. Entonces, aquí podríamos decir, they watch TV. Ellos miran o ven televisión. Y, she watches TV. Ella mira televisión. Let me see. We wash the dishes. Nosotros lavamos los platos. My mom, porque recuerde que he, she, puede ser reemplazado por otro nombre. My mom washes the dishes. Mi mamá lava los platos. Y así sucesivamente. I don't know if this is clear for you or do you have questions. ¿Estamos claros o tienen alguna pregunta en este momento? Por mí, es clear. ¿Los demás? Are we clear? Siempre, si usted tenga, tiene alguna duda, hágamelo saber, por favor. Porque prefiero que tenga una duda aquí y no que la venga arrastrando hasta que ya esté en un intermedio o un avanzado y diga, ay, pero es que yo no me acuerdo de esto. O sí me acuerdo, pero nunca lo entendí. Entonces, si a usted se le viene algo que dice, no, no entiendo, pregunto, porque aquí estoy yo. Y si yo no sé la respuesta a su duda, créame que me va a mandar a estudiar de nuevo, pero le voy a dar una respuesta en la siguiente clase. Bien, entonces, vamos a avanzar. Tenemos de afirmary. Ojo, presente simple, afirmativo, tal cual. Y tenemos aquí prácticamente resumido lo que yo les acabo de decir, lo que son los pronombres, verbos infinitivos. Aquí no cambia nada. Con tercera persona singular, ahí sí hacemos esos cambios. ¿Ok? Tenemos esos cambios. Go, visit, clean, walk, do. Ahora bien, tenemos gas, visits, cleans, walks, and does. That's it. Ahora bien, tenemos algunos ejemplos. They clean the classroom. He cleans the classroom. El cambio es en el verbo, tal cual. You go, aquí me faltó, to the church. Let me see. Ahorito lo arreglamos. You go to the church on Sunday. My mom goes. Tú vas. Mi mamá va. I drink coffee every night. Yo bebo. He drinks coffee. Él bebe. We study English every Monday. Nosotros estudiamos inglés cada lunes. Wilfredo studies. ¿Se fijan? Es el mismo verbo, solo que haciendo el cambio ortográfico. English every Monday. I have long and brown hair. I have. My pet has short and white hair. Yo tengo mi perro, bueno, mi mascota, mejor dicho. Mi mascota tiene. Porque también el have se usa para I, you, we, they. Y has para she, he, and it. Bien, tenemos ejemplos afirmativos nada más. Y el tiempo presente simple en afirmación, esto téngalo claro, en afirmación, se denota en el verbo. Porque ahora ya vamos con la negación y la pregunta. En este caso, el tiempo presente simple se identifica en la oración por el auxiliar, ya no por el verbo. Porque el verbo vuelve a infinitivo o a su forma natural, no importa si usted está hablando de nosotros, de ella, de él, de ellos. Vuelve a infinitivo porque aquí entran en juego el uso de do y das. Bueno, al revés. Das y do. Y la negación de does not o doesn't y do not y don't. Bien, los auxiliares para la tercera persona singular va a ser do, perdón, das o doesn't. Ahí depende si usted lo quiere hacer does not o doesn't. Pero el auxiliar va a ser das. Para I, you, we y they, vamos a tener do. Para negación, do not or don't. Porque estos auxiliares, vuelvo y repito, solo lo va a usar usted en negación y en pregunta. That's it. Afirmación, el tiempo recae en el verbo, de cómo usted esté escribiendo ese verbo. Y tenemos aquí a short definition or use, the negative. It says, the formula for making a simple present verb negative is do or das, plus not, plus root of, let me see, root form of verb. You can also use the contraction don't or doesn't instead of do not or does not. Tal cual lo que les decía en pocas palabras. Aquí tenemos los auxiliares. Tú, das, pero como estamos hablando de negación, necesitamos esa negación siempre. Plus not, más la forma base del verbo que ya se lo mencionaba en la manera infinitiva. Pero nosotros podemos hacer esa contracción con don't or doesn't, en vez de do not or does not. Y tenemos ejemplos. Arriba tenemos afirmación, acá tenemos negación. I drink coffee every night. Yo bebo café todas las noches. I do not drink coffee every night. Yo no bebo café todas las noches. Pero aquí yo podría decir, I don't drink and it's correct. He cleans the classroom. ¿Se fijan? Cleans, no clean, porque estamos hablando de él. Él limpia el salón de clases. He doesn't clean. Es lo que les mencionaba. Si usted ya tiene el auxiliar para en la negación o en la pregunta, su verbo va a ser tal cual como lo conocemos. Si aquí yo tuviera I, I clean the classroom, no necesitaría que mi verbo termine en ese. Pero como estoy hablando de él, por eso termina en ese, pero aquí ya tengo el auxiliar. Entonces el auxiliar viene y regresa el verbo a su forma natural. He doesn't clean the classroom. Siguiente. You take great photos. Tú tomas fotos increíbles. O geniales, grandiosas, como usted lo quiera interpretar. You don't take great photos. Tú no tomas fotos increíbles. Nicole has a beautiful garden. Nicole tiene, recuerde, del have y has. Nicole tiene un jardín hermoso. Nicole doesn't have a beautiful garden. Doesn't have. Como tenemos el auxiliar, entonces el verbo vuelve a su estado natural. ¿Questions? ¿Estamos claros? ¿Estamos claros? ¿Sí? Yes, coach. Sí, perfecto. ¿Los demás? ¿Estamos claros? Sí, solo está, sí, está claro, solo de repasar el uso del, de los, cómo se modifican los verbos dependiendo del pronombre. Sí, eso ya es más de práctico. Eso es meramente ya más práctico. Bien, vamos a continuar. Entonces, tenemos, ya pasamos la afirmación, la negación. Ahora, la pregunta. Para la pregunta dice, The formula for asking questions, asking a question, sorry, in the simple present is, do or does, dependiendo del sujeto, plus the subject, plus the root form of verb. O sea, que va a iniciar hoy con el auxiliar. Y, obviamente, el auxiliar, usted lo va a determinar dependiendo quién va a ser el sujeto en su oración. Entonces, do you have classes tonight? ¿Tienes clases esta noche? We don't know, right? Does your sister, does your sister come to visit us? ¿Tu hermana vendrá a visitarnos? Does Fátima play the guitar? Fátima toca la guitarra. O toca Fátima la guitarra, si usted ya le quiere dar más contexto de pregunta, ¿verdad? Do they watch the videos? Miraron ellos los videos. Does the taxi... Driver, go to the route. Aquí faltó driver. Permítanme, ya la corregimos. ¿Tomó el taxista la ruta? O fue el taxista, mejor dicho, por la ruta. Ahora bien, por ejemplo, en la primera oración, do you have classes tonight? Nosotros podemos contestar, yes, I do, o yes, we do, porque recuerden que aquí yo puedo estar, ¿tienes clases o tienen clases? Entonces, si le estoy preguntando solo a una persona, yes, I do, o yes, we do, o podemos usar el verbo. Aquí decide usted si quiere contestar con el auxiliar o con el verbo, porque tenemos también, yes, I have, yes, we have, o podemos decir que nosotros no. Porque aquí podríamos decir, no, I don't, no, we don't, yes, let me see, yes, I have, o no, I haven't, and is correct. Ahora bien, tenemos preguntas, pero estas son yes, no, porque son preguntas cerradas. La respuesta a esa pregunta siempre va a ser sí o no. ¿Tienes clases? ¿Va a entrar tu hermana a visitarnos? ¿Fátima toca la guitarra? ¿Vieron los videos? ¿Se fue por la ruta? Sí o no, that's it. ¿Pero qué pasa si nosotros queremos más información? Aquí es donde vuelven a aparecer de WH questions. Las WH, ustedes ya han venido trabajando con ellas, ya más o menos las identificamos, y pues ellas van a ir antes del auxiliar. La pregunta en el presente simple, usted sabe que va a iniciar con el auxiliar, pero la WH va a ir incluso antes de ese auxiliar. Bueno, en realidad las WH questions van a ir siempre al inicio de cada pregunta. Antes de cualquier o toda, bueno, mejor dicho, de toda la estructura, usted va a tener la WH. Por ejemplo, ¿Por qué tienes clases hoy en día? ¿Por qué? No tenemos. ¿Cuándo viene tu hermana a visitarnos? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Por qué juega la guitarra? ¿Por qué Fátima toca la guitarra? Where do they watch the videos? ¿Dónde? Where does the taxi driver change the route? ¿Hacia dónde o para dónde el taxista cambió la ruta? Bien, ahí tenemos the WH plus the simple present. Aquí tenemos WH y todo esto es presente simple. Ahora bien, con respecto a esto, usted tiene un pequeño ejercicio ahorita. De estos mismos verbos que tenemos acá, usted me va a realizar cinco oraciones. ¿Ok? ¿Usted decide? Bueno, en realidad me va a realizar una por cada pronombre, pero solo van a ser cinco. Usted decide si quiere hacer con I, we, they, he, she, whatever. Me va a usar estos verbos. Si va a usar tercera persona, también está el verbo para la tercera persona. Y me la va a hacer afirmativa, negativa y pregunta. Ahora, ¿dónde la va a hacer? La va a hacer acá en el chat, porque quiero que quede la constancia de que usted trabajó en la tutoría. Aquí en el chat me va a redactar esas oraciones. Van a tener 15 minutos. ¿Estamos claros? Clear. Ok. Solo como afirmación, es únicamente. Afirmación, y la va a hacer pregunta y negación. Porque ahí es donde quiero que, a ver, cómo están manejando lo que son los auxiliares. You have 15 minutes. Le voy a dejar lo que son así, el listado de verbos, para que se les haga más fácil trabajarlos. Gracias. 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 Okay. I have the participations from Alvaro and Douglas. Let me see. I have one sentence from Mayra. I'm waiting for the other people to complete the task. Let me see. Let me see. I go to the park. Do I go to the park? I do not go to the park. Okay. Okay. She watches to the movie. Does she watch the movie? It is not necessarily the two. So, the movie. She doesn't watch the movie. I watch my car every weekend. I do not wash my car. I do not wash my car. I miss my old shoes. Do I miss my old shoes? He drinks a lot of beers. I do not miss my old shoes. He drinks a lot beer. Does he drink a lot of, I say a lot of beer. He doesn't drink a lot of beer. Okay, we dance perreo choco in the party. Do we dance perreo choco in the party? We don't dance perreo choco in the party. Okay. Lo de Álvaro, pretty good. Solo son como uno o dos cambios pequeños que debe ser. I go to English class. Do you play guitar? She doesn't study for the test. Bien, ahí tenemos un error. Porque si tenemos el auxiliar y negación, she doesn't study. Ya no necesita ese studies. Eso solo lo necesita para afirmación. She doesn't study for the test. He dances. Aquí sí, porque es afirmación. He dances with Millie. We don't sing this song. Okay. Solo esos dos cambios en la tercera persona son los que debe hacer. He studies music. Do you study music? Do you? ¿Quién? Ahí necesita el sujeto. Por así decirlo, he studies music. Aquí podría decir, does he study music? O do I study music? En el caso de Mayra, debe agregar el sujeto de la oración. Bien, pero sigo esperando los demás. Porque no todos lo han completado. Bien, gracias. Dígame, Roberto. Estoy tratando de escribir al chat, pero no me deja. No le permite. Ah, pues me las manda a WhatsApp. Porque hay veces que sí sucede eso, que no les permite escribir acá en el chat. Sí, así como Roberto, algunos de ustedes no les permiten en algún momento escribir, solamente la misma actividad me la mandan, pero a WhatsApp. Ok, gracias. Ok. Gracias. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Y así sucesivamente, ¿verdad? Lo que era el above, under, and so on. Pero ahora le agregamos lo que es turn right or turn left. Girar a la izquierda, girar a la derecha. Bueno, en este caso viceversa. Girar a la derecha, girar a la izquierda. Permítame. Luego, lo que era go straight, ve recto. Walt, aquí tenemos el ejemplo de two blocks. Pero podríamos decir, Walt, one, two, three, four blocks more. ¿Qué estamos diciendo ahí? Camina, en este caso, dos cuadras más. Podríamos decir, camina una cuadra más. Luego, gira a la izquierda y así sucesivamente. Aquí depende, ¿verdad? Two blocks, three blocks. Is in the corner. Está en la esquina. O is opposite corner. Two. Aquí sería en la esquina opuesta de, dando referencia. Ahora bien, si se fijan, tenemos un pequeño mapa acá. Y nos centramos acá. Por eso exactamente la flechita nos dice, you are here. Aquí estamos nosotros. ¿Cómo podría yo llegar, por así decirlo, al hospital? Lo primero, walk straight from, let me see, Bond Street. Walk straight on Bond Street. Camina recto o derecho, como usted lo quiera decir, en la calle Bond. Then, turn left, giramos a la derecha on King's Road, por así decirlo. Girar a la derecha en King's Road, and the hospital is next to the police station. Sí, vamos recto, giramos, y la referencia es que está a la par de la estación de policía. Ahora bien, yo quiero ir a, let me see, the Italian Restaurant. ¿Cómo podría llegar yo al restaurante italiano, teniendo en cuenta que estamos acá? ¿Cómo podría llegar yo ahí? ¿Alguien podría ayudarme? Sí, you go straight in Bond Street. Y, you turn left in King's Road. and the Italian restaurant is in front of bus station ok, is in front of pero digamos, si yo camino aquí recto por Bond Street y luego giro, ¿cuántas cuadras más o menos yo tendría que caminar? porque aquí tenemos un corte entonces, ¿cuánto aproximadamente tendría que caminar para llegar al restaurante italiano? teniendo en cuenta que yo estoy aquí, ¿cuántos bloques do I have to walk? 3 bloques I think that just 2, porque sería esta, el primer corte, digamos que este es una, y el otro sería perdón, acá ok, pretty good thank you, ahora alguien más podría ayudarme yo necesito ir a the bus office ¿cómo yo voy a llegar a the bus office? ok, yo le ayudo ok walk walk straight one block when when he stand on the corner turn turn on the left and one block more the bus office is on on corner next to delivery ok ok pretty good pretty good bien, ahora que es lo que ustedes van a hacer la verdad hubiese querido de que hubieran más personas para que esto hubiese sido un poquito más fácil de armar porque en este caso tenemos a 5 personas eso quiere decir de que me va a quedar una pareja y un grupo de 3 Álvaro Andrea y Roberto you are going to be a team en Douglas en Mayra you are going to be a couple para la clase del viernes ustedes van a presentar una pequeña conversación les digo con quienes van a trabajar recuerden Álvaro Andrea y Roberto ustedes van a trabajar juntos Douglas y Mayra van a trabajar juntos también que es lo que me van a incluir en esa conversación va a ser corta no crea que me va a venir a hacer una conversación de 10 minutos no es algo corto pero en esa conversación quiero que hagan uso de esto de tal cual pedir o dar direcciones tomando puntos de referencia random ustedes pueden ponerse de acuerdo en whatsapp pueden hacer su propio grupito o simplemente se escriben ahí en el grupo verdad ahí es decisión de ustedes es la primera vez que yo les pongo conversaciones pero deben acostumbrarse a esto también que es lo que va a hacer esa conversación usted va a usar vocabulario de esta parte y también y también incluya lo que es presente simple como usted formule aunque sea una pregunta o una negación una afirmación incluyendo presente simple usted la puede hacer esa oración como usted se le venga en ganas perdón lo que sí quiero es que me incluyan el vocabulario de direcciones ¿estamos claros? recuerden con quién iba a trabajar cada quien ahí le comparten el chat del número a Roberto y a Andrea para que nos podamos comunicar ajá no igual Álvaro todos están ya en el grupo en WhatsApp ahí también pueden decir solo acuérdense Álvaro Andrea Roberto juntos Douglas y Mayra juntos ok no hay preguntas no solamente que quizás para tener una mayor comunicación y que no se nos va a llegar al viernes tal vez compartirnos en el WhatsApp tal vez allí me escriben los otros dos compañeros para saber qué número es el de ellos claro es que ahí bueno Álvaro ya proporcionó su número pero igual si tal vez en este momento se les hace así como que no puedo comunicarme también tienen el grupo de WhatsApp para que ahí se comuniquen y de ahí pueden partir para formar ya su propio grupo porque desde ya se los digo conversaciones cortas van a tener que estar formulando y si ustedes hubiesen habido más personas acá lo hubiéramos hecho de una sola vez en la clase pero dado el caso de que hay bien poquitos y que es la primera le voy a dar más tiempo entonces nada más eso verdad si van a preparar una conversación con introducción de hello how are you my name is bla 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 eso usted ya lo hizo anteriormente solo que hoy quiero que me incluya presente simple y direcciones en esa conversación cita ok cualquier duda cualquier inquietud que puedan tener me pueden preguntar a mí también me pueden escribir pero si pónganse de acuerdo entre ustedes por favor perfecto bien entonces sería todo por hoy gracias por haberse conectado para mañana bueno creo que ya en un momentito le voy a estar compartiendo lo que es la presentación y para mañana va a estar la grabación ya por si usted quiere revisarla de nuevo ok sería todo gracias and have a good night everyone see you on Friday thank you coach thank you good night